Bienvenido a la tecnología en gestión del desarrollo administrativo e innovación. En este programa de formación aprenderá a coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo, diagnosticar la capacidad de innovación empresarial según criterios estratégicos, elaborar documentos y organizar archivos de gestión de acuerdo a la normativa, operar herramientas informáticas y digitales de acuerdo con protocolos y manuales técnicos y sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Como egresado SENA, podrá desempeñarse como asistente administrativo, asistente de gerencia, asistente ejecutivo, asistente de planeación administrativa, entre otras alternativas. Además, fortalecerá las habilidades en la implementación de procesos y procedimientos administrativos los cuales le van a permitir optimizar recursos en las empresas bajo la utilización de herramientas tecnológicas y de la información. Este programa tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Para acceder, debe contar con un computador o tablet con acceso a Internet. Súmese a esta propuesta de formación y haga parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.